Hey, hola que tal gente, muy bienvenidos a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video más para el canal En ese caso nos encontramos con Plantas vs Zombies 2, chino, en ese caso la nueva versión que es la 3.5.1 Este video literalmente era que le iba a subir el día de ayer, pero no hubo tiempo Realmente en ese caso no les vengo a explicar un tutorial de cómo instalarlo porque literalmente es bastante sencillo Simplemente le dan click a uno de los enlaces que van a encontrar por acá por lo que es el canal de noticias de pvz actualizaciones En ese caso es del server de discord de mi canal Obviamente eso sí, los enlaces se los voy a dejar en la descripción de, bueno en el comentario fijado de ese video Y si no les funciona entren al canal de discord que también irán a encontrar los mismos, en ese caso, archivos O bueno, enlace para descargar Son unos, en este caso, del servidor de acá de noticias, mayormente los suelen subir En lo que vendría a ser Google Drive, por si lo quieren descargar, no hay ningún problema Yo en ese caso subo la versión 360 en lo que vendría a ser Mediafire Así que si ustedes quieren descargarlo, no hay ningún problema Si quieren descargar la versión 360, está en el canal de descarga mocks y apks Para que puedan ir totalmente a descargar de hecho archivo El modo de cómo instalar o cómo crearse una cuenta, también lo van a encontrar en el canal de discord Como les decía anteriormente, está directamente en lo que es el comentario fijado De, en este caso, nuestro, por decirlo así de alguna manera Canal de Plantas vs Zombies 2 chino Creo que si más no recuerdas el cuarto canal de todos los que están acá Esto sí, recuerden, esto es en el canal original No en el segundo canal, o bueno, en el segundo servidor de discord que tenemos Sino es en el primero Acá van a encontrar lo que es el de cómo crear una cuenta para la versión 360 Y sin nada más que decir chicos, como será hasta un próximo video Recordar que eso es para Android, no para iOS En iOS no se puede jugar la versión 360 Y más o menos no sé cómo realmente saltar el tema del inicio de sesión Para lo que es este juego Con menos será hasta un próximo video chicos Adiós